Malas compañías, es presentado por, y tú, ¿cómo te lo tomas? Supremo, suprema calidad en té. Somnus by Rosen, en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink, tanta energía, no cabe en una lata. Y Café en la Pazza, el café número uno de Italia. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Nosotros somos un programa de verdad, y no vamos a caer en el triunfalismo, ni en los tribuneros de los matinales, ni en todos los otros programas. Vamos a decir la verdad, estuvimos a 10 minutos, o 9 minutos, de haber estado fuera del mundial. A 9 minutos, y eso yo creo que hay que ponerlo en la mesa. Estuvimos a 9 minutos, de haber estado fuera, creo que nos salvamos simple y exclusivamente, porque un tipo se echó el equipo al hombro, un tipo nos tapó la boca a millones, a millones, porque la verdad que le veníamos dando bastante duro con el tema este del que somos bicampeones, bicampeones. Ya el cállate Vidal se había escuchado de Arica a Punta Arena, pero ayer demostró Arturo Vidal que tiene eso que yo solamente se lo vi a Marcelo Río. La capacidad de pasar del odio al amor infinito en solamente el momento en el que el tipo se mete a la cancha. Pablo, tú que ayer viviste su primera vez en el Estadio Nacional viendo un partido de fútbol, nos viene a contar Pablo la experiencia. Lo mandamos al estadio para que viera lo que era sentir, estar con gente distinta a él. Siempre está acostumbrado a estar con Sol y Vale. Claro, estuvo con peruanos y nos va a contar la experiencia. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, emocionado con el triunfo de ayer de Chile. Se nota que estás muy emocionado. Si bien es cierto, estaba acá en el programa, pero salí inmediatamente y me fui para allá. Logré ver una parte nomás del programa, del partido. Lamentable, eso sí, porque el estadio estaba con menos de 30.000 personas. ¿Y por qué? 27.000 personas. Entonces se veía un poco triste el espectáculo porque uno espera que haya mayor apoyo. ¿Pero la gente gritaba? Muchos alegaban, la gente gritaba, pero la gente alegaban por el precio de las entradas. Parecía el Costanera Center, el Estadio Nacional. Público de Mold, dígamelo. Pero logré entrever el partido y registrar varias imágenes con mi celular, por supuesto, con la calidad que permite un teléfono. Así que tenemos para ver más rato varias de los momentos. Vamos a verla. ¿Cumbraste maní confitado o tostado? Tostado. Tostado. ¿Fuiste con tus hijos? ¿Cuánto? Fui con tres, volví con dos. Porque se me extravió uno. ¿Se te perdió? Oye, estaba... Bueno, ahora, una cosa, ojo, es que se te pierde un hijo en el supermercado y otra cosa es que se te pierde en el estadio nacional. No, 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 no. Ahí el tema es bravo. Yo una vez me perdí en el estadio y bravo. Y de ahí el pilucho se conoce como tal. Pero había dos incentivos interesantes. A ver. Gala Caldirola en la polola de Isla. Mauricio Isla. Estaba justamente en las graderías. Por eso se ha jugado tan bien. No, no. Estábamos pensando que por eso estaba jugando mal. Pero ayer hizo un buen partido de Isla, hay que decirlo. Por eso estaba la mujer en el estadio, se estaba quebrando. Sí, desbordó. Hace como ocho meses que no desbordaba. Y estaba Vanessa Borghi también que la enfocaron varias veces en la pantalla de ahí del marcador. Vamos a hablar de la transmisión también, porque en las redes sociales el repudio fue... Bueno, a pesar de que los números no lo quieran decir, pero la gente yo creo que masivamente lo ve por Fox, porque está el Negro Palma, que es el relator que más le gusta al pueblo en general y todo. Pero el nivel, me lo comentan incluso amigos extranjeros, el nivel de tribunero, el nivel de casi caer en la papulachada, en la cuestión casi como chauvinista. Por parte del relator de Mega ya es una cuestión realmente insoportable. Pude verlo cinco minutos y no aguanté más. Te juro que no aguanté más. Todo era como una boda al patriotismo, al chauvinismo. La palabra lo resume todo. Pero bueno, vamos a hablar de la transmisión. También va a estar con nosotros hoy el leñador del gol que... Que viene más leñador que nunca. Hoy sí que viene el leñador, ¿eh? Más leñador que goleador, pero bueno. Así es, así que aquí arranca más la compañía. ¿Vamos con titulares o no? ¡Vamos, vamos! Y un poquito más de energía. Volvió Mackenzie, lo echamos de menos ayer. No por mucho. Vamos con todo. Vamos con todo. ¿Quién va con el primero? Voy yo. Vamos. Bipolaridad desatada. Ganó la selección y ahora todos deliran con la roja. ¿Y ahora? Estamos séptimos en la clasificación, pero dentro de la categoría de los bipolares somos los number one. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Oye... ¡No es lo mejor que no se va en la crisis! Y justamente nos alegramos muchas veces porque nuestros compatriotas pierden y esta no es la excepción. Porque Argentina, sin Messi, perdió contra Paraguay. ¡Otra vez! Y nuevamente aparece el nombre de este jugador que por mucho que lo critiquen, genera un sello especial en la selección. No, están vueltos locos. Los argentinos no saben qué hacer por haber nombrado al Patón Bausa como técnico de la selección. Están arrepentidos. Incluso hoy día estaban apelando a alguna frase que tiró Guardiola en algún momento que a él le gustaría dirigir la selección argentina. Mirá. Y al que más le pegan, al que más le pegan es al Kun Agüero y nuevamente al Pipita y Guay. Lo que yo me pregunto es ¿para qué lo siguen llamando, Guay? San Pipita. No hay caso, San Pipita. Lo sacamos de acá. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos. Le dan salida a más de 30 ríos en la cárcel de Valparaíso. ¿Habrían en el Parlamento? Para ser, claro. Exacto. No habrían salido al Congreso, sino que cárceles, Sebastián. Muy bien, ah, muy bien. Seguimos. Habría sido. Seguimos dando. Habría sido 48 para ser exacto. 48. Son 35 acá hoy día en el estudio. Bueno, démosle la entrada al leñador del gol del tema país. Hoy es que nos salvamos. Ayer estuvimos a 9 minutos de irnos a cualquier lado. De quedarnos en casa. Esto habría sido un verdadero drama. Hoy día estaríamos en una cacería de brujas. Pero todavía respiramos. Respiramos, estamos vivos y el leñador nos viene a dar su ilusión. Vamos, el leñador. Hoy día no hay por qué explicarle por si con el leñador sigan por Antonio Acosta. Más leñador que nunca. Así es. ¿Cómo estás, leñador? Contento. ¿Estás contento? Sí, es importante ganar. Aparte de que se logró los tres puntos, Chile mejoró ostensiblemente su... ¿Qué más pareció Rafael Garay? Sí, sí, sí. Ahora me estás dejando de hacer el pelo. Sí, igual que él. Igual que él. No avanza muy rápido, pero... Chile mejoró, pero también digamos que jugamos con unos que les guste, ¿no? Me caen increíbles los peruanos, son mucho más educados que nosotros, tienen la mejor cocina del mundo con los franceses. Muy buenas nanas. Yo tengo una nana. No, de verdad, hay que reconocer también ese dato. Muy buenas. Usted sabe que esa palabra está prohibida en este programa. Ya se lo dije ya. Pero para el fútbol son hijos nuestros. Hijos nuestros. Sí, pero ojo sea que... No toda la vida, no toda la vida. Pero venían los peruanos son hijos nuestros. Venían de hacer un buen partido contra Argentina. Sí, pero empataron. Empataron en Lima, pero el triunfo era merecido para los peruanos en ese encuentro. Y ahora creo que Chile, como tú decías, les pesa mucho jugar acá en el Estadio Nacional. Es como nosotros con los ecuatorianos allá. Justamente. La última vez que ganaron acá fue el 85. Imagínate. ¿Cuál fue la última vez que clasificó un Mundial Perú? El 82. 82. El gran Perú del 82 y el 78 también fueron. Hicieron un muy buen Mundial, pero ahí no fueron nunca más. 82, saca la cuenta. Sí. Y nos ganan en eliminatorias de visita desde la eliminatoria Japón y Corea. O sea, tienen una historia... Afuera, jugándole... ¿Cuándo visita? ¿Cuándo visita? ¿Cuándo visita que no ganan? ¿Cuándo visita que no ganan? Ahora, digamos, el mismo Tide Garega lo decía ayer con su gesto y todo. Perú ayer, el primer tiempo, los primeros casi 60 minutos del partido, no hizo absolutamente nada. Chile jugó bien, si estoy de acuerdo contigo, pero insisto, no era también el rival que se nos viene ahora. Ahora viene la hora de la verdad a Chile, yo creo. No, ahora los rivales que... Sobre todo el partido de acá. Contra Uruguay. Uf. Yo creo que eso va a ser un año. ¿Cuál es el año? El 11 de noviembre contra Colombia, Maranquilla. 17, 30 horas. Y se va el Caimán. ¿Vieron lo que era la humedad ayer? Sí, sí. Se va para Barranquilla. ¿Vieron lo que era la humedad ahí en los uruguayos? Y cómo llovía también. Que yo creo que eso también... Porque Barranquilla es mucho calor, mezcla calor con humedad y el clima es horroroso. Recordemos que Chile las últimas dos salidas contra Colombia la ha ido bien. Sí. Patamos la última vez Barranquilla. Yo estuve, señor, cuando clasificamos a Sudáfrica en Colombia, fue en Medellín. Aproveché de conocer Medellín y las mujeres más ricas del mundo porque son impresionantes las de Medallo. Cuando el ídolo más grande que ha tenido este país, el señor Marcelo Bielsa, nos llevó sin calculadora, sin nada, segundo en las clasificaciones y les ganamos 4-2, un partidazo el Mago del Día. Ahí, ni te digo cómo celebramos en el Parque de las Mercedes después. Y me acuerdo lo contento que estaba ahí porque cuando te fuiste a Sudáfrica dijiste por fin voy a conocer al negro WhatsApp. Exacto. Además que era lo que te movía más. Exacto, era lo que me movía. Oye, yo quiero hacer un comentario también, no sé si coincides conmigo. Estuve ayer en el estadio, tenemos imágenes que registré yo mismo con mi teléfono, ya las vamos a revisar. Algunas de ellas, por supuesto con unos ángulos no captados por la televisión. Sentí que si bien es cierto Perú estuvo más débil, etcétera. Chile también se perdió muchas oportunidades, particularmente Vidal que obviamente es la estrella y sin duda a quien hay que homenajear en esta oportunidad pero también se perdió tres goles. Un gol se perdió hecho. Yo siento que tres. Se perdió uno increíble en plena área chica con un desborde de Bosse Yur. El primer tiempo el lado derecho de Chile funcionó a la perfección entre Alexis Sánchez y Bosse Yur justamente tiran ese centro y yo no sé qué le pasó a Arturo en ese momento si llegó entre apurado. Se apuró, yo creo que se apuró. Pero también creo lo mismo. Se apuró un poco. Y quiso hacer quizás lo mismo desde el gol, tirarse la primera para el arquero para pillarlo contra Pique. Ahora, el primer gol donde se la pone también Oye, pero tenemos los goles ¿por qué no los comentamos y el leñador nos va dando el dato técnico? ¿Están ahí, Marcel? Los tenemos para mí. Tú veis. Desde el ángulo inverso, desde el ángulo inverso. Esta es la transmisión internacional. Esta es la transmisión internacional. Mira que bien lo mide Isla y ahí la pone, la pone literalmente Arturito al otro par del arquero. El gesto técnico tanto de Isla como de Arturio Vidal es de escuela de fútbol. Fíjate, Isla levanta la cabeza para enviar el centro y Vidal también ve donde está arquero y viva la pérdida. A veces de fútbol. Justamente. La escuela de fútbol Néstor Isela. Ahí aprendí yo. A Santa Rosa. Así me fue. No, pero fue golazo. Me copiaste el look al menos a Néstor. Acá el gol peruano que yo siento que los centrales chilenos no estuvieron bien. Es un golazo. Yo encuentro que es un golazo. Es una viveza el tipo. Pero hay un error también que se hace el jugador. Fíjate, se abren y le van dejando la pisa del nuevo endosa. Pero uno se vio enmarcado en las dos anteriores. Sí, también. O sea, ese gol se venía seguro. Mirá atrás cómo se ve lleno el... Lojito partido de Bravo nuevo. Lojito partido de Bravo nuevo me parece. Qué golazo. Esto es un golazo. Y el mérito que es de Azul, porque recordemos que Vidal es derecho. La controla con... Con fiebre. Con una caída de amataz que le pegaron. Yo quiero plantear un tema acá en la mesa y que Leñador con su experiencia, Pablo, después de lo que vivió ayer y Diego... Absurda. Comenta. Yo lo decía en el inicio del programa. Yo no tengo un recuerdo de algo similar desde la época de Marcelo Ríos cuando no llevaba la bandera de Chile en la ceremonia de inauguración de la Olimpiada, cuando ameaba a tipos en las discotecas, cuando contestaba lo que se le ocurría o dejaba a niños con la mano estirada para un autógrafo que venían verdaderas sacrificios en los medios. O sea, más que sacrificios, hordas de gente haciendo pedazos al chino, entraba a la cancha, hacía dos gilets, dos toquecitos, dos passing, las clásicas jugadas de Marcelo, el revés con la pata levantadita que era una joya que la patentó él y todo el mundo caía a sus pies y volvíamos todos chinos, chinos. No veía eso con un deportista hasta este momento con Arturo Vidal, un tipo que hace un año atrás dejó la gran cagada con el choque en Buin, que después ganamos la Copa América y a todo el mundo se le olvidó. Y sobre todo después de este reiterativo tema del bicampeonato, el tatuaje, el bicampeonato que parecía si hasta en Piñera con el papelito de los 33 recorriendo el mundo, el tipo realmente tenía agotado, cansado, hay mucha gente que estaba hasta las pelotas con Vidal, pero entra a la cancha y como pocas veces vi un jugador chileno se echa el equipo al hombro y lo dijo el mismo Claudio Bravo, en un gesto de humildad, el partido lo ganó Arturo Vidal. Bravo, en un gesto de humildad, wow. Lo dijo el propio Claudio Bravo, el partido lo ganó Vidal, no lo ganamos nosotros. Entonces lo que yo pregunto acá, ¿estamos en presencia de un tipo que ya tiene chapa para prácticamente hacer o decir lo que quiera porque es tan bueno que después la cancha nos da vuelta todo? Se nos acabó el tiempo, bueno, dejamos hasta acá el programa. Yo creo que Vidal es uno de los líderes de este plantel. Absolutamente. Compite bastante con Alexis Sánchez, recordemos que hay cierta lucha de ego entre ambos. pero yo creo que la diferencia... ¿No son tan amigos ellos? No, no son tan amigos. Yo creo que la diferencia entre Vidal y Alexis es que Alexis no se echa el equipo al hombro, no tiene esa capacidad. Es mi gusto. Yo creo que le gustaría a Alexis demostrar eso, pero no ha tenido esa capacidad y quizás ese desparpajo en la cancha para poder lograrlo. Lo que sí lo tiene Arturo. Y esa es una lucha que han tenido desde siempre. Son desde la misma generación. ¿Quién realmente es el líder de esta generación dorada? Alexis, Bravo, Vidal, Medel, Toseli... No, déjate joder con el pobre Toseli y además es ex de una amiga de nosotros y no jodas. A mí me encanta... Saludos a ti. Viene luego esta semana. A ti, a mí me encanta esto, pero vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Es Vidal un tipo que hoy tiene chapa y en el fondo nos cayó la boca a todos y es hora que lo dejemos hacer y decir lo que quiera? Porque realmente creo que lo que hizo ayer terminamos todo así. ¿O no? ¿O no estaba todo el mundo un poco saltón ya con Vidal? Mira, Vidal tuvo su primera prueba de fuego con esto en la misma Copa América luego del choque. Sí. Recordemos que fue titular contra México a los pocos días de haber chocado y ahí la gente de alguna manera en el estadio lo apoyó. Nuevo Pifia, cuando lo que hubiera... Pero él entró cabipajo ahí. Sí, no estaba con la pachorra que mostró ayer. Vidal tiene una campaña espectacular, una carrera espectacular, digo. Espectacular. Ha jugado en los mejores equipos del mundo. Yo creo que ya muy luego de Vanca Figueroa, Alias Figueroa, como el gran, gran jugador de la historia del fútbol chileno. Te lo digo, en términos de desplegue, viene lo que dijo para mí uno de los mejores días del mundo que vi por posición lo que hacía. Más que 10 era un Vidal, un 8 mentiroso, Lothar Mateus. Por primera vez veo un tipo que realmente es prácticamente verme a mí en la cancha, Lothar Mateus, campeón del mundo en Italia 90 con Alemania. Se retiró jugando como central. Sí, pero que era un monstruo, un monstruo, un monstruo. Dijo que Vidal le hacía acordar el jugador que más lo representaba en la cancha era Arturo Vidal. Bueno, y Vidal ya está a punto de batir récord que de alguna manera eso te grafica el nivel de carrera que tiene la selección chilena. Tiene 20 goles anotados por la selección. Está 2 de alcanzar a Jorge Aravena que es el volante en la posición claro que más goleador en la historia que tiene 22. El goleador histórico de la selección chilena es Marcelo Salas tiene 37. Marcelo. Pero son delanteros. Luego le sigue Alexis que tiene 34 y Vidal ya está entre los 10 goleadores de la historia sin ser delantero. Por lo tanto eso te grafica un poco el despliegue que tiene la personalidad que tiene impresionante. Si ayer en las 3 jugadas hizo 2 y uno se lo perdió cantado porque como decimos se apuró de un volante no es ni un 9 no es Palermo no es Salas no es Zamorano es impresionante. Además un tipo ojo alguien sabe lo que es meterse a jugar a un deporte de este nivel sintiéndote mal resfriado aunque te hayan infiltrado lo que sea la gente se olvida porque somos uno de los países también número uno del mundo en términos de memoria la perdemos re fácil. Vidal jugó el mundial el último mundial con la rodilla para el gato pero 3 semanas antes 3 semanas antes acuérdate entonces es realmente tremendo lo que hace el tipo o sea como se echa el equipo. ¿Qué entendemos por eso Sebastián? Que tiene que jugar dañado de la rodilla para que ande bien un poco alcoholizado porque si anda bien así estás describiendo al productor del programa que es un lugar común es decir impresionante lo que el tipo mete nos gusta nos gusta algunas salidas que tiene pero lo que el tipo mete cuando juega por Chile es realmente notable y otra cosa que se nota en el estadio yo tuve la oportunidad de conocer el estadio nacional ayer ¿cómo fue eso? Fue interesante y fíjate que cuando recibe la pelota Vidal y esto no es una exageración la pelota de verdad como que la adhiere al pie la baja la pone donde mira la pone la pelota la arrastra de una manera distinta como le pega Puch como le pega a los otros entonces también se nota un sello muy particular en cómo domina la pelota como va a él Mira el análisis yo creo que Vidal tiene más chapa en el extranjero que acá en Chile y ni hablar de fuensalida ese sí que tiene chapa yo creo que acá en Chile le ha costado mucho el tema de la indisciplina estuvo en el bautizazo estuvo en el choque pero si le gusta el huevo a Vidal por eso en cambio afuera en Italia pero aquí futbolista no le gusta a Barotelli no le gusta a Barotelli en Italia por ejemplo y es un líder indiscutivo en Alemania nadie le reprocha ni le cuestiona absolutamente nada en cambio acá en Chile por este episodio siempre se le está cuestionando a ver lo que pasa es que a lo mejor lo del Ferrari fue muy fuerte estábamos en un momento con una ansiedad muy muy grande teníamos que ganar algo ahora lo que venía cansando era un poco esto de somos bicampeones somos los mejores del mundo y en algún minuto el público se empieza a generar esta red de opiniones en donde todos decían ya cállate basta decirlo ya no es necesario veamos el presente no le estamos ganando a nadie ahora pero el tipo va a ayer y nos salva de nuevo si Vidal no juega ayer Chile no gana yo estoy convencido de eso Chile si Vidal no juega ayer Chile no gana y no estamos hoy día pensando en que todavía queda una posibilidad para ir a Rusia ayer estuvimos a 9 minutos de quedar fuera del mundial y hoy día esto habría sido además con el día horrible que nos tocó por lo menos con Santiago un funeral un funeral aunque no le gusta al señor Arturo Salá que se lo digamos porque es impresionante pero o sea tenemos que revalidar en la próxima fecha el triunfo de ayer si no ganamos si no ganamos en Colombia o frente a Uruguay por lo menos tenemos 3 puntos no nos va a servir de nada como que lo tabla ahora está primero Brasil con 21 puntos luego lo sigue Ecuador con Colombia perdón luego lo sigue Uruguay con 20 de ahí viene Ecuador con Colombia con 17 Argentina 16 Paraguay 15 y Chile 14 estamos ahí estamos ahí estamos ahí por supuesto ayer los equipos ustedes se salvaron tenían un asado o sea me salvé yo tenían un asado casi listo perdón señor director señor director tenemos la imagen ¿tienes la imagen o no? o sea esperate ¿están tan seguros que querés corroborar esta información? si claro ¿seguro? si claro señor director por favor por favor yo quiero ver esto me damos la imagen del asado que prometió serastián yo me rajo con un asado yo me rajo con un asado si es que grabaste grabaste grabado si es que si es que se dan los siguientes resultados ¿ya? Chile gana 10 set anota Kenny escucha si Chile gana si Chile gana si Argentina pierde me rajo con un asado ahí está ahí está hay asado hay asado hay asado hay asado mira 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 hay asado lo que acabamos de hacer acá señores y señores usted que está viendo en la casa esto es un ejemplo clarísimo de cómo la edición le puede cagar no de nuevo no de nuevo no si señor dos veces está reviriendo Marcelo pon el original pon el original por favor Marcelo pon el original pon el original pon el original yo rajo con un asado uuuh cuidado si es que grabaste grabaste grabado si es que si es que se dan los siguientes resultados ¿ya? Chile gana 10 set anota Kenny escucha anota Kenny si Chile gana si Argentina pierde y le rajo con un asado si señores hay asado la armaron ya ahora la armaron la armaron ahora que se comprometa con la fecha que grabemos también ¿cuál es la fecha? esto porque la otra vez mira la armaron esto está armado porque le faltó la tercera variable porque eran tres resultados y era que Uruguay perdera y estuvo a punto muy cerca aquí la importancia de los materiales audiovisuales de editarlos impresionante viene muy emprendido Pablo voy con T Supremo pero antes de ir con T Supremo preparemos por favor Marcelito los videos preparemos los videos de Pablo ayer en el estadio que es toda una experiencia lo mandamos a conocer en el estadio nacional ¿estás listos? y en HD listo dame un segundo porque T Supremo te presenta la línea de infusiones supremo benéficas te invito a elegir entre las siete alternativas disponibles con bondades infinitas está por ejemplo la infusión liviana que también viene en versión sabor papaya ideal para esta época en la que comienzan las dietas la infusión buen descanso que es increíble para conciliar el sueño en la noche la infusión invierno que calma las molestias de la gripe la femenina sorpresa la energizante que es la que tomamos acá la infusión que tomamos acá bueno T Supremo y todas estas infusiones que poseen infinitas propiedades y sus respectivos envases garantiza la conservación de los beneficios de cada una de ellas infusiones T Supremo T Supremo desde 1875 está con nosotros ahí están mira te vamos a regalar infusiones excelente Pablo fuiste al estadio bueno si efectivamente estuve ayer en el nacional por supuesto parecía un mall reitero te debo si tengo se me pidió que también captara imágenes porque también es distinta la sensación ahora es extra que uno tiene si que tiene en el escenario fíjate lo que vamos a ver primero entiendo señor director que eso es es una toma que hice en el gol de Vidal primero que no captó ninguna cámara pero se aprecia por la posición en la que estoy ubicado mire pongan atención el gesto técnico de Vidal justo estaba grave no fue segundo una muy buena jugada de Chile atención puede ser gol oye que envidia que envidia hacemos una recomendación a la gente que vea estas imágenes de la señal HD de Vive porque es importante verlo esa es la primera imagen de tu presencia en el estadio no es que editaron el material también no en serio eso es todo sí eso es todo lo que hice porque fue complicado no tenía la credencial para grabar pero que papelón no tenía la credencial el canal no me facilitó que papelón que papelón y lo habíamos vendido le pedimos que trajera video y la prensa que había afuera esperando que declaré que vergüenza oye lo que sí hay que decir es que lo de ayer en el estadio fue realmente triste a 25 minutos de que empezara el partido este mandaba alguna foto y en general se fueron filtrando también en las redes era un público que no superaba las 20.000 personas y yo vuelvo a echar el casete atrás no hay que irse tan tan lejos la eliminatoria en 98 4 horas antes era una locura en lo que generaba la selección algunos aducen el tema del precio de la entrada es verdad es un tema pero los primeros partidos de Chile había muchísima más gente que las 27.000 que habían ayer o no así es lo dijo también Brau y lo reconoce tenemos como objetivo ahora también reencantar a la gente si viene de la mano también como venía jugando Chile pero es culpa de la selección o es culpa de qué o la gente se achanchó yo creo que una mezcla de las dos cosas sea sabes que yo siento que una una fórmula mortal primero los precios y todo lo que generó la administración Jaude después por supuesto el factor aforo que se lo sigo endosando y nunca se me olvida al señor Vitar que achicó ese estadio de manera impresentable pero bueno podemos dejar eso después factor Jaude y los precios que quedaron amarrados segundo factor el tema de la FIFA toda esta animadversión que ha tenido la FIFA con los supuestos cantos homofóbicos de Chile los castigos más aún han ido achacando y apolillando al público chileno y lo tercero que creo por supuesto también el momento de la selección y todo eso y lo otro que creo que es importante se me olvidó que el público chileno está chanchado en las victorias y eso también yo creo que es indementible para mí el gran factor es el precio de la entrada porque y lo dijo Bravo alguna vez el público que va a ver la selección no es el público que va a ver todos los días o sea todos los fines de semana en el estadio y no es el público que grita que alienta a la selección cueste lo que cueste pase lo que pase lo que pasa es que es un público que está bien callado que ayer sentí que en algún momento hacía más ruido los peruanos te juro en la transmisión en un momento se escuchaba clarito los peruanos somos locales otra vez que era una vergüenza y el si se puede se escuchaba fuertísimo una cosa que era inaudito otro elemento creo también fue que dentro de todos los robos que armó Jawe y compañía que están muy escondidos muy escondidos en sus casas y que el señor Salah tampoco se ha preocupado de apuntarlos como corresponde el tema de todo lo que hicieron con las empresas que están ligadas a la selección le entregan una cantidad de entrada a tipos que en su vida al igual que Pablo Zúñiga fueron al estadio que no entienden lo que es la cultura el estadio la cultura y era apoyada a la selección y en general se transformó un clima de casi ir a ver una película al cine premium donde se perdió mucha pasión y mucho aliento al equipo y esa energía que se transmitía de antes cuando jugabas ¿comiste esa dulce potito? ya no hay no, no se vende no, hay hamburguesa son más elaborados me llamó también la atención del encuentro de ayer deficiente el árbitro ecuatoriano sentí que estuvo hacia Chile sentí que estuvo ¿por qué? yo creo que no fui en nada yo estuve ahí yo estuve ahí no, se nos dimos cuenta que estuviste ahí fue impresionante tu aporte yo estuve ahí pero bueno sentí que no anduvo tan bien lo positivo sí yo quiero reiterar de que Chile mejoró y subió su nivel de juego eso te genera expectativas para lo que viene si Chile hubiese ganado al final como ganó ayer quizás no jugando bien siendo dominado por Perú me parece que no estaríamos con el estado de ánimo con el que amanecimos hoy creo que fue importante fíjate yo creo que habría sido el mismo lo importante era ganar ayer el cueste lo que cueste ayer era más que nunca pero tú hay esperanza en el fondo claro de que no se le ha olvidado jugar de que está la dinámica da la impresión de que cuando el plantel los jugadores quieren jugar juegan y eso que no es tan emblemáticos como Gary Medel que uno diría pucha atrás estamos complicados como se ha hecho de menos se ha hecho de menos pero ojo hubo una buena contención pero ayer contra Uruguay vuelve ya Medel se pierde el partido contra Colombia pero va a estar con Uruguay vamos a hablar a la vuelta del partido Uruguay que yo creo que ahora sí que se viene la gran revancha y vamos a hablar de muchas cosas que están pasando la gran calcaño sí la gran calcaño vamos al corte estás viendo malas comprencias ah pero antes gracias a Instagram ahí está ahí está el rey Arturo que pintacha que nos tiró en Instagram sí mira todo esto pasa en Instagram nosotros lo subimos el leñador ah no gente que sube recuerdos no es con el leñador con José Antonio Costa es con Rafa Garay su época de panelista en Ravion Convistado ¿no? qué pana y ellas ellas son la conductora del tiempo de Chile Edición o sea de Canal 13 Michelle Adams con la niña que hacía Adrenalina ¿cómo se llama? pancha de menino con ellas con ellas corte 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 con ellas no s CC por Antarctica Films Argentina